Y para comentarle algunas promociones puntuales que tenemos con respecto a lo que es el aniversario de la cooperativa que va a ser ahora el día 29 de abril. En este caso sí, unas promociones en lo que es sanitarios de la marca Roca, que estamos trabajando con algunos descuentos del 20%, todo lo que es bidet, inodoros, depósitos, lavatorio de la marca Roca y Capeo también. Y también una promoción especial, un descuento especial en lo que es la línea cerámica de la marca SCOP, en 45 por 45, que son las piezas que estamos trabajando. Es decir, que ya está o todavía falta para... Sí, 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 la promoción ya entró en vigencia, es hasta el día sábado estamos en la promoción. Obviamente si se agota el stock, es mejor, pero hasta esa fecha tenemos fecha límite de la promoción, ¿sí? Bueno, venir directamente aquí a este sector de la agrícola regional, compras con esas marcas. Sí, 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 exacto. En el sector Corralona, aparte de ventas de terminación y cerámica en planta alta, ¿sí? En la parte de sanitarios, ahí es donde estamos disponibles nosotros para asesorar, para que nos consulten también por estas promociones y también consultar por medios de pago, ¿sí? La promoción abarca un 20% de descuento sobre el precio de lista, pagándolo de contado o efectivo, débito o transferencia bancaria. Pero también aplica para lo que son las promociones, como los planes ahora. Entonces estaría bueno que la gente de igual manera se acerque a consultarnos para acercarse, digamos, y ver qué es lo que tenemos para ofrecerle, ¿sí? A tener en cuenta, digo, también por las promociones con tarjetas y esas cosas por allí, pero en este caso en particular, 20% de descuento por el aniversario de la agrícola regional. Si lo paga el contado, por supuesto está. Sí, señor, sí, señor. Tiene que ver justamente, como lo dijimos, con lo que es la semana del aniversario de la cooperativa, ¿sí? Serían entonces, ¿qué marca? Nosotros estamos trabajando Roca, Capea, que es la línea sanitaria, recordemos lo que dijimos recién, el tema de depósitos, inodoros, bidet, por ejemplo, lavatorios, y también lo que es cerámica, ¿sí? Cerámica de 45 por 45 de la marca Scope, ¿sí? ¿Sería algo así como lo que tenemos acá o más grande? Sí, hay unos modelitos, en realidad son un poquito más grandes, hay unos modelitos que están exhibidos que los vamos a ver ahora en un bandallazo que hagamos, ¿sí? 20% de descuento, entonces, en sanitarios Roca, pisos 45 por 45 de cerámica Scope, 20% de descuento, esto es solo por el aniversario de la agrícola regional. Línea Mónaco, por ejemplo, de la línea Roca, en inodoros, Dama, Damascenso, GAP, Infira, cualquiera de los modelitos de la línea Roca, inclusive línea italiana, que es la línea Capea también, ¿sí? Con un 20% de descuento, sanitarios Roca, entonces, todo lo que está trabajando la agrícola, a pegarse una vueltita porque realmente es una muy buena oportunidad. Sí, también invitarlos a acercarse para conocer las distintas opciones que tenemos para ofrecer en lo que es materiales de construcción, no solamente lo que es la línea de terminación en sanitario, los productos que están en oferta, sino que trabajamos también una muy linda variedad de manitoris, de amoblamientos para baños, de pisos, de revestimientos, de accesorios para terminaciones, y además del resto de los materiales que trabajamos acá en el rubro corralón de la agrícola, ¿sí? Estas son las piezas, por ejemplo, que estamos trabajando con el descuento de la línea Scope, son piezas de 45 por 45, algo que es más indicado para uso exterior, y tenemos algo también más indicado para uso interior también, ¿sí? Que son los modelitos que estamos viendo en el exhibidor hacia la derecha donde estamos nosotros, ¿sí?